En el renglón recio, tiempo de pajarillo Tema de José Miguel Chueyo Vuelve el maestro del canto José Miguel Chueyo, maestro pajarillo Vuelve el maestro del canto José Miguel Chueyo, maestro pajarillo Vuelve el maestro del canto José Miguel Chueyo, maestro pajarillo Cuando tengo mi religión, pues mantengo mi creencia Eso es lo que a mí me ayuda a dominar la vivencia Con él mantengo mi estilo, la calidad de mi esencia Para el que no me conozca, aquí muestro mi licencia Mi nombre, José Miguel y algo tras la potencia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video